El presidente Donald Trump dijo a periodistas este viernes que está considerando una orden ejecutiva para garantizar que se incluye una pregunta de ciudadanía en el censo de Estados Unidos. Trump mencionó a los reporteros en el jardín de la Casa Blanca que tiene cuatro o cinco opciones y está pensando en la orden ejecutiva, según un informe conjunto de la Casa Blanca. La Corte Suprema falló en contra de que Trump incluyera una pregunta de ciudadanía en el censo 2020 la semana pasada e inicialmente parecía que la administración había renunciado a la idea. Pero Trump escribió este miércoles y jueves en Twitter que intentaba encontrar una manera de incluir la pregunta de ciudadanía en el censo. Un segundo grupo privado asociado a varios agentes de la patrulla fronteriza contiene mensajes vulgares y sexualmente explícitos que han desatado un nuevo vendaval de críticas. En el nuevo grupo de Facebook puede verse un meme publicado después de la visita de Alexandria Ocasio-Cortez el primero de julio a una estación fronteriza de Texas, donde la congresista señaló una fuente de agua con el título Esto es un inodoro. Cabe recordar que después de su visita la representante demócrata denunció que los inmigrantes detenidos en la estación fronteriza estaban bebiendo agua de un inodoro, acusación que el secretario de Seguridad Nacional rechazó. En el primer grupo de Facebook, que también salió a la luz, se revelaron las imágenes de varias capturas de pantalla en las que se refieren a la visita de la congresista Ocasio-Cortez, en esta ocasión uno de los mensajes alienta a lanzar a la congresista comida mexicana en unos textos que contienen además groserías y palabras ofensivas. La jefa de la patrulla fronteriza calificó los mensajes de completamente inadecuados y aseguró que los presuntos agentes involucrados serían investigados. La nueva filtración surge en medio de la polémica e indignación que han despertado las condiciones que viven los detenidos en algunas de las instalaciones de la patrulla fronteriza en Texas, de acuerdo a un reporte hecho por inspectores del gobierno federal. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo. AstraZeneca. Gracias por ver el video.